¡Volado! Si me deja Juana, a media cojera Si me deja Juana, a media cojera Rala por el suelo, la lágrima mía Rala por el suelo, la lágrima mía La lágrima mía, rala por el suelo ¡Apájalo! Si me deja Juana, a media cojera Si me deja Juana, a media cojera Que yo me voy con Lola A bailar y pachana Yo me voy con Lola A bailar y pachana ¡Llévela! Rala por el suelo, la lágrima mía Rala por el suelo, la lágrima mía Si me deja Juana, a media cojera Si me deja Juana, a media cojera Yo fui Dios Manon, yo quise a cantar Yo fui Dios Manon, yo quise a cantar Pero aunque estoy ronco, de mi paraday Pero aunque estoy ronco, de mi paraday Yo fui Dios Manon, yo quise a cantar Pero aunque estoy ronco, de mi paraday La Komae beat ¡Gracias!